en este vídeo vamos a resolver el décimo problema de la serie de problemas propuestos sobre un caso especial de factorización denominado suma de dos cuadrados que se encuentran en tareasplus.com a continuación vamos entonces a factorar la siguiente expresión entonces tenemos, vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de los términos tendríamos raíz cuadrada de 2500 sería 50 raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2 y raíz cuadrada de y a la 8 es y a la 4 recordemos que simplemente es dividir estos exponentes entre 2 y tenemos que la raíz cuadrada de 1 es 1 ahora recordemos también que esta expresión la podemos convertir en un trinomio cuadrado perfecto adicionándole y restándole el doble producto de estas raíces entonces tendríamos, vamos a ver, el doble producto sería 2 por 50x a la 2 y a la 4 por 1 si efectuamos esta operación nos daría 2 por 50 por 1 daría 100 x a la 2 y a la 4 y ahora entonces vamos a formar el trinomio cuadrado perfecto entonces tendríamos 2500 x a la 4 y a la 8 más 1 más este término, el doble producto 100 x a la 2 y a la 4 y recordemos que para no alterar esta expresión como estamos sumando este término también se lo tenemos que restar entonces menos 100 x a la 2 y a la 4 ahora vamos a agrupar los términos de nuestro trinomio cuadrado perfecto vamos a hacerlo en orden descendente con respecto a la x y la y entonces tendríamos 2500 x a la 4 y a la 8 más el doble producto 100 x a la 2 y a la 4 más 1 cerramos paréntesis menos 100 x a la 2 y a la 4 ahora vamos a desarrollar entonces este trinomio cuadrado perfecto entonces tendríamos raíz cuadrada de 2500 x a la 4 y a la 8 como ya lo hicimos anteriormente sería 50 x a la 2 y a la 4 la raíz cuadrada de 1 es 1 elevamos esto al cuadrado y recordemos que el signo que nos va a separar estos dos términos sería el signo del término de la mitad en este caso sería positivo menos 100 x a la 2 y a la 4 ahora observemos que se nos formó un trinomio una diferencia de cuadrados en donde la raíz cuadrada de este término sería 50 x a la 2 y a la 4 más 1 a la 1 que simplemente es dividir este exponente entre 2 y la raíz cuadrada de 100 x a la 2 y a la 4 sería raíz cuadrada de 100 es 10 raíz cuadrada de x a la 2 es x a la 1 y raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2 recordemos que simplemente es dividir estos exponentes entre 2 y para desarrollar la diferencia de cuadrados vamos entonces a multiplicar la suma de estas raíces por la diferencia entonces tendríamos lo siguiente 50 x a la 2 y a la 4 más 1 más 10 x y a la 2 por la diferencia de estas raíces 50 x a la 2 y a la 4 más 1 menos 10 x y a la 2 ahora vamos a organizar esto en orden descendente con respecto a la letra x y y entonces tendríamos 50 x a la 2 y a la 4 más el doble producto más 10 x y a la 2 más 1 observamos que aquí está disminuyendo el exponente de la x y está disminuyendo el exponente de la y por 50 x a la 2 y a la 4 menos 10 x y a la 2 más 1 y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre el caso especial de factorización denominado suma de 2 cuadrados